Hay una calle en el Centro Histórico muy populosa, 16 de septiembre. ¿Está entre qué y qué calles? Ubíquenla. Entre Madero y Benistriano Carranza. ¿Y a lo largo? A lo largo, entre Eje Central y El Zócalo. Pues peatonal. Están haciendo la prueba de dejarlas estas calles para que la gente pasee, admire los edificios y se conviertan en peatonales que ya es una ventaja tener espacios libres sin automóviles. A partir de este martes y hasta el viernes 26, la cuarta semana para familiarizar los cierres parciales en la calle 16 de septiembre del Centro Histórico. Y no van a permitir que se instalen los que están anunciando su comercio que está ahí sobre la calle, no van a permitir que se pare a el que toca, todo eso lo van a evitar, porque no se convierte en peatonal, se convierte en negocios ambulantes o de anunciantes. Sí, sí, sí. Es una farsa lo de cerrar para peatones, tienes que ir sorteando al que está invitando a que pase a tal lugar. Bueno, pues nada, ¿quieren pues? Entonces, ¿otoreas a los vendedores esos? ¿O toreas coches y camiones? Mejor a los vendedores que coches y camiones, con todo el smoke que te van a dejar los vehículos por esas calles y a la carrera y con una velocidad de muñecos, no de seres humanos. Claro, yo prefiero a los vendedores. Además, hay unos muy curiosos. Ahora que son vacaciones, hay los que se disfrazan de personajes de caricatura y están con los niños tomándose fotos. Hay una chava que teje, que no tiene brazos, que me llama mucho la atención. Y es lo que nos toca a nosotros en México, lo que se vuelve, pues, dicen los extranjeros, llamativo para ellos. El otro día me topé con un, caminando por la calle con un Don Quijote de bronce, caminando con su armadura y todo, iba rumbo a su esquina, donde se pone. Sí, claro, hay mimos, hay músicos, sobre todo en las calles chiquitas que ya estaban cerradas, Motolinia y Gante. Ya tenían esos espectáculos, son a todo dar, a mí me parece que mejor que los coches. Además, había un proyecto hace años ya, de cerrar completamente para el tránsito del centro. ¿O qué debería ser? Un amplio cuadrante. Yo creo que eso finalmente es la intención, pero por aproximaciones, ir primero sensibilizando a los comerciantes, porque de una manera o de otra les va a pegar, precisamente porque sale el ambulantaje. Por otro lado, el usuario, el que va al centro, también sensibilizarse, el que acostumbra a cruzar por esas calles. Y creo que poco a poco la idea va a ser cerrarlo. Y hay dos posibilidades, convertirlo realmente en un centro-museo, en donde cada calle te aporte la historia de un edificio, la construcción, todo lo que hay detrás de estos. O convertirlo en el gran tianguis, la gran macroplaza ambulante. Y eso va a depender de las autoridades. Desde luego, en los dos sentidos lleva ganancia el gobierno del Instituto Federal. Si se convierte en un centro-museo, no en una ciudad, porque no es una ciudad-museo como París, pero si en el centro de la ciudad, un centro-museo, puede ser brutalmente explotado por el turismo. Y puede haber un comercio de primer nivel, sin ambulantaje o con esa característica, digamos, folclórica que menciona Manelic. Podría ser un toque dentro de eso. Pero el otro riesgo es que se convierta en un segundo tepito. No solo por el ambulantaje, sino por el control de las mafias. José Luis López Acosta de Venustiano Carranza tiene 72 años. Seguramente ya saben lo que está sucediendo en Detroit. Ciudad quebrada financieramente a consecuencia de una mala administración y corrupción. Y esto lo tenemos en abundancia en México. Por ejemplo, con los Moreira, los Granier, Gordillo, y un largo etcétera. ¿También aquí quebraremos? ¿O ya estamos quebrados? ¿Esta situación de desempleo y cierre de negocios porque las autoridades no pueden con la delincuencia organizada prueba que sí? Pues no, no tiene que ver lo que sucede aquí con lo que sucede en Detroit. Detroit es el paso de las facilidades que había para tener una gran industria interna automovilística, que sobre todo por cuestiones demográficas no fue posible continuar ahí. Se mudaron todas las fábricas, no por inseguridad ni nada, sino porque no tenían el personal adecuado, no tenían los recursos adecuados para funcionar. Y se cambiaron a lugares no muy lejanos, pero creo que hay una sola fábrica. Ahora en Detroit, estaba leyendo que Puebla produce más autos que Detroit. Y nada tiene que ver con lo que usted dice. Lo más grave que sucedió, después de todo eso que narra Mario, que es la historia real, pero al irse la gente que vivía ahí y que vivía muy bien y que recibía muy altos privilegios como trabajador, tanto sueldo como prestaciones, empezaron a irse, a irse. Y entonces el ayuntamiento no cobra impuestos. Se ve atado de manos porque no tiene lo suficiente para levantar la ciudad, que está semi-abandonada. Sí, y crecen los barrios miserables. Que no faltan. Los guetos. Entonces ahí no se genera riqueza, pues no hay con qué pagar nada.